Mis padres me trajeron aquí a Moravia cuando yo tenía aproximadamente de 3 a 4 añitos. Y veníamos del barrio Cartón porque decidieron sacar a toda la gente, los tuburios de ese lado del barrio Cartón. Yo veía como la policía venía a tumbar los tuburios que se iban formando y todo esto. Entonces fue como un proceso duro. Mi mamá y mi papá fueron las personas que más colaboraban y que fueron las que más le ayudaban a la gente cuando llegaban desplazados. Porque ellos eran los que iban y cogían y les daban el pedazo a las personas y les ponían 4 palos con cobijas alrededor o latas o cartones. Y de allí ya se formaba una pequeña casita en que ya no son los tuburios que para mí vivíamos con más felicidad. Entonces ahora hay casas muy bonitas, demasiada gente y hay calles, hay luz, hay energía, hay de todo. Cuando primero sobrevivíamos con agua de los pozos que armaba mi mamá al frente de la casa. Si Dios permite, tal vez muy bonito, quizás el mejor barrio, porque este es el barrio del corazón de Medellín y por eso es que le llevan tantas ganas a los ricos. Muy bonito y todo eso, pero si lo dejan avanzar, mucha destrucción en los jóvenes sobre todo, en los jóvenes. Pero de resto, en urbanismo sí sé que va a ser especial y que quizás más de uno no podamos vivir aquí por los impuestos y lo que va a suceder.